Y después de cuatro meses que estaba sola, después me fui a buscar a mi mamá y me vine a mi casa con mis hijos. Y dejé vendido lo poco que teníamos. Y ahí mi vida fue trabajar. Siempre fui una persona que luché para tener mis cosas. Y lo que mejor adopté haciendo lo vendí después. Y llegué aquí después en este lugar en el año 81. Y aquí yo he tenido mi casa que vine a hacer primero, que lo hice a cuenta cuando ellos eran más chicos. Y luego fui a buscar madera al monte. Pura madera labrada y hice mi casa. Pero esto ya es mío. Tengo mi escritura. Tengo todo. Así que aquí tendré que morir. Ahora pienso en terminarla. Y hasta aquí estoy todavía, apoyando. Esto fue lo más lindo que me trajo. Me puedo decir. Yo le pregunté a qué se debía él cuando él me tomó la foto. Entonces él me contestó en que él lo iba a tomar, pero mi foto iba a recorrer el mundo. Pero no me imaginé nunca que a esta altura. Uno tiene historia. Harta. Harta historia. 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 ¡Gracias!